No sé, por medio yo sé que he mirado y he matado a uno de palcos, ya está. Pero he visto que me entro, yo he visto que el complemento está en contra de un pyrrhus. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, tío. Contra de la pyrrhus nos merecemos ganar. Si hay un gol, eso ahora sabe ganar, pero casi metemos. Y casi metemos. No asume es búnker. Ya, esa tiene más que hace. Vale, hay un tío... No sabe, no sabe. Hay uno, los ninjas. ¿Cómo no le metieron con la murada? Tengo la aquí, témela aquí, eh. Sí, le di una bala solo, con la que cerro dos, en plan... Como ya tiene dos reclamos. ¡Guau! ¡Qué cheta! ¡Gende, tú eres de lo que no hay, eh! ¡De verdad! ¡Es de lo que no hay! ¡Es que lo tienes enfrente y tú me vas a matar, Leni! ¡Qué donde se está apareciendo el viento! No sabía dónde estaba, tío. ¡Se le ve, tío! ¡Qué! ¡Wow, man! Eliminador muerto. Eliminador muerto. Llevo el espectro de una escena de risa, tío. En los dos. Eliminador muerto. Claro, por eso estabas dando balas antes. Te lo vi la quinta. Vale, hemos venido. Un reaper caído en combate. Estaba tocadísimo, tío, está tocadísimo, tío. Está muy chetada la idea de rendión. Acaba de estar chingando un cultivo así con... con la nariz, tío. No lo ha matado este, tío. Qué malo que es. Por favor.